Hola, buenas tardes, yo soy Rafael, soy de Brasil, tengo 30 años y yo he buscado algunas escuelas acá en Bogotá para estudiar y encontré nueva lengua. Estaba un poco inseguro al principio porque no sabía cómo iba a ser la recepción, pero cuando llegué aquí encontré una escuela muy buena, personas que están dispuestas a ser parte de la familia, de parte de la historia de la escuela y bueno, me encanté porque todos los profesores, la coordinación de la escuela hace como los alumnos se sientan parte de la escuela, de la historia de la escuela y lo que puedo decir del país es que aquí hay una gente amable, una gente que sabe recibir una persona que no es de su país y que se hace así, hace sentir parte del país, del contexto. Yo estoy viviendo una familia que yo conocí aquí y la familia me hizo sentir parte de su contexto, de su historia. Cumplí mi cumpleaños acá y fue lo mejor de todos tiempos, una experiencia única y además de esto pude evolucionar tanto como persona como también mi español, logré mi objetivo que era llegar aquí y alcanzar algunas metas. Y bueno, la comida es rica, excepcional, no, yo así estoy apasionada por la comida de acá. El clima, bueno, comparado a Brasil, en especial en la ciudad que vivo, es igual, un poco más frío, pero igual, por la mañana hace frío, por la tarde hace calor, por la noche llueve, pero así, es como sentir parte de la familia, del país, y mirando al cielo que aquí puedo decir que el cielo es como una pintura, puedes sentir paz consigo mismo. Entonces, todas esas que salgo por la mañana a la casa, que miro al cielo, me siento en paz conmigo y me siento parte del país. De la escuela y para la gente que esté viendo este video, puedo decir que vale la pena investir en esta escuela, bien estudiar, hace así como, va a hacer con que tú logres tu sueño y con que tú evolucione tu español. Recomiendo esta escuela porque a mí me parece como una situación es súper seria, además de los programas de educación, hay como programas que apoyan a la gente que está, por ejemplo, en una situación un poco difícil en la vida, como algunas actividades que nosotros tenemos acá, como los comedores, como la gente que necesita de un apoyo y la escuela, además de enseñar a las personas, investe en esto, invierte en esto y es súper importante. Esta parte me dejó como agradecido por la experiencia que tuve. Tuvimos contacto con niños que tenían, por ejemplo, necesidad de un almuerzo y eso hace con que nosotros que estamos acá, que no tenemos tanta vivencia con la pobreza, con la miseria. Miramos el mundo de una forma distinta. Y bueno, es eso. Muchas gracias por todo lo que pude disfrutar acá y un saludo a todos.